Tírense muchachos Muchas mujeres, muchas faldas, muchos gistros Muchas mujeres, muchas nalgas ya yo he visto Eso a mi me pasa por estar fumando pasto Eso a mi me pasa por estar fumando pasto Eso a mi me pasa por estar fumando pasto Por estar fumando, fumando dentro de la disco Muchas mujeres, muchas faldas, muchos gistros Muchas mujeres, muchas nalgas ya yo he visto Fumando pasto, fumando pasto 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 Fumando pasto, fumando pasto, fumando pasto Mucho chico, muchas mujeres, muchas marcas, ya yo he visto. Tú estás buscando que te deje un po' petazón. Muchas mujeres, muchas mujeres. Me yaqueo, me yaqueo. Muchas mujeres, muchas mujeres. Me yaqueo. Como Tari Rompe, como Tari Rompe, como Tari Rompe. Fumando pasto, fumando pasto. Como Tari Rompe, como Tari Rompe. Fumando pasto, fumando pasto. Qué clase de nota, papi. Yo en verdad ni me acuerdo qué carajo fue lo que hice ayer. Lo dije que la tenía pesada. Quitate el grillete, dile que tú te encojonas. Quitate el grillete, dale, quítate el grillete, dale, que tú te encojonas. Quitate el grillete, dale, quítate el grillete, dale, que tú te encojonas. Muchas mujeres fumando pasto. Muchas mujeres, fumando pasto. Muchas mujeres, fumando pasto. Muchas mujeres, fumando pasto. Y el día que no quedaba nada, papá. DJ Brian Stiles, ya tú sabes. No 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 Gracias por ver el video.